Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle Pero él le responde desde dentro No me molestes No puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados Si el otro sigue tocando yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo sin embargo por su molesta insistencia sí se levantará y le dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y al que toca se le abre ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Palabra del Señor La lectura de hoy nos estimula a reflexionar sobre la oración Jesús nos anima a tener una actitud similar a la del hombre inoportuno que llama a la puerta de un amigo a medianoche y que obtiene lo que pide Así se nos enseña en primer lugar la actitud de la perseverancia en la oración La constancia en la oración nos hace ir más allá de lo que sentimos y se hace especialmente necesaria en los momentos de prueba En segundo lugar Jesús nos da la confianza de que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios somos escuchados por Él Pedid y se les dará Encontrarán, recibirán Con esa garantía no permitamos nunca que las ocupaciones y las dificultades diarias impidan nuestra relación filial e interior con Dios que ilumina y da valor a todos los acontecimientos de la vida Por último, debemos fundar la experiencia de la oración en el contacto personal con Dios No podremos orar si no nos relacionamos con Él como un padre un amigo En la oración hemos de buscar la intimidad con Cristo hablar con Él de corazón a corazón El camino más seguro de la oración es el amor ya que no se puede orar de verdad sin buscar también amar a Dios Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Tor El Evangelio del Día El Evangelio del Día